El turismo en el siglo XXI está cambiando. Ahora también mira a las estrellas. Nos dimos cuenta que el cielo era de una calidad increíble, que era buenísimo. Una producción extremeña del también extremeño Raúl Bueno. Cuando anochece, aparecen ante nosotros las auténticas protagonistas. La supernova es el fenómeno más cataclísmico que hay en el universo del Big Bang. Y en Extremadura nuestro cielo es una ventana al cosmos. El cielo es un patrimonio inmaterial de la humanidad. Descúbrelo en AstroTurismo. Sentir el universo. Estreno en televisión. El martes a las 10 menos 5.